Buenas tardes, soy Ana Trisca, gerente de marketing y comunicación de AT Sistemas y una vez más voy a presentarles uno de nuestros webinars del calendario WhatsApp InTech de AT Sistemas, esta vez dedicado a Atlassian. Cerramos este mes de abril con este webinar en el que vamos a ver cómo adaptar Jira o Confluence para que las empresas puedan extraer información de alto nivel y obtener una visión global, general del estado de sus proyectos. Realizaremos por tanto primero un recordatorio de los productos de la suite Atlassian, compartiremos con vosotros los indicadores clave para directivos y gerentes que se pueden extraer de las distintas herramientas de Atlassian y de los add-ons de su marketplace y todo ello lo ilustraremos a través de una demo. Es importante en esta ocasión resaltar que AT Sistemas, en calidad de Atlassian Enterprise Expert, posee una experiencia real en la instalación y configuración de aplicaciones Atlassian para todo tipo de perfiles y por ello aporta una sólida propuesta de valor a sus clientes en este ámbito del que vamos a hablar concretamente hoy. Francesca Arbó, consultor de nuestro centro experto Atlassian e Irene Comalada, gerente de nuestra línea de negocio Atlassian, entre otras, serán desde nuestras oficinas de Barcelona nuestros ponentes de hoy. Simplemente comentaros antes de empezar que si os surgen preguntas a lo largo del webinar podéis enviarlas online a través de la funcionalidad preguntas del sistema webinar y responderemos a ellas en los 20 minutos finales que hemos reservado para ello. Pues bien, vamos a dar paso a los ponentes. Bienvenidos, bienvenido Francesc, bienvenida Irene. Os paso la palabra. Hola, buenas tardes. Yo soy Irene y empezaré con la primera parte de la introducción. En primer lugar decir que Atlassian es una suite de herramientas de colaboración y gestión de proyectos y que ahora mismo es la mejor valorada por los desarrolladores. Es una suite que nos ayuda a gestionar el ciclo de vida de los sistemas de información bajo una filosofía ágil. Esto, y Atlassian empezó así, ha trascendido bastante de lo que es el departamento IT y Atlassian es una herramienta muy global que nos ayuda precisamente a eso, a esa alta gestión de las diferentes tareas que tenemos en las empresas, en los departamentos y en los equipos de trabajo. Su filosofía está basada en la reducción de los tiempos de puesta de producción, nuestro famoso time to market, redunda en aplicativos de mayor calidad y entregar valor desde el minuto uno y sobre todo en la reducción del presupuesto, es decir, trabajar de manera mucho más productiva y mucho más eficiente. Dentro de AT-Sistemas disponemos del Centro Experto Atlassian. El Centro Experto Atlassian tiene presencia tanto en Barcelona como en Madrid como en Jerez y ya contamos con alrededor, un poquito más, de 30 profesionales dentro de AT-Sistemas. Además, AT-Sistemas ha sido galardonada por Atlassian como el partner de crecimiento más rápido en 2015. Esto es porque nos hemos especializado a la gran cuenta, tenemos compromiso y trayectoria precisamente en ese sentido y además eso nos ha impulsado a conseguir el Atlassian Expert Enterprise como una categoría más dentro de los experts de Atlassian. Hoy, AT-Sistemas es líder en tecnología Atlassian en España, siendo así el partner de mayor tamaño y lo que hacemos es especializarnos en los proyectos más exigentes y evidentemente llevarlos a cabo con éxito. En AT-Sistemas y en el Centro Experto Atlassian gestionamos proyectos, intentamos desarrollar y mantener aplicaciones de más de 200 clientes en todos los sectores de actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que conocemos a nuestros clientes y sobre todo a que hay mucha variedad en ello. Utilizamos a Atlassian para la gestión del ciclo de vida de estos proyectos que son tanto nacionales como internacionales. Hemos sido pioneros en implantar Jira en nuestra propia casa y esto nos lleva a conocer muy bien el producto para poder dar respuesta a los problemas de nuestros clientes. Como decía al principio, Atlassian ha trascendido a lo que es el departamento IT, haciendo que toda una filosofía al respecto de esta nueva manera de trabajar, que es disponer de información en tiempo real y ser lo más productivos posible en cualquier ámbito de nuestra empresa. Y dicho eso, paso la palabra a mi compañero Francesc, que podrá seguir con la demo del producto. Buenas tardes, soy Francesc Carbó, consultor del Centro de Expertos en Láser y Datasistemas, como ya acaban de comentar. Espero que el webinar que estamos presentando sea de vuestro agrado y sobre todo os parezca útil y en consecuencia os provoque muchas preguntas y muchas dudas que resolveremos encantados al final de nuestra exposición. Antes de entrar en materia, me gustaría haceros una pregunta a todos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido de este modo? Con muchas cosas por hacer y sin tiempo para poderlas hacer. Este hombre no solo tiene que planificar, lo cual ya le consume un tiempo, sino que tiene que controlar y seguir el reporting de su departamento, lo cual aún le consume más tiempo. Y por si fuera poco, tiene que asistir a las diferentes reuniones a las que es convocada. Y esto ya le consume todo el tiempo de su jornada. Uno de los problemas principales que suelen surgir en estas situaciones es que las planificaciones suelen realizarse en aplicaciones como un Project o como Microsoft Excel. En reporting hay multitud de aplicaciones que se pueden usar. Por ejemplo, ClickView, se puede utilizar Crystal Reports o incluso con aún más ficheros Excel con diferentes macros y fórmulas para que calcuren automáticamente. Las actas de reunión en documentos Word. En consecuencia, tenemos la información muy distribuida y la información es difícil de poder agrupar y poder clasificar para extraer la información necesaria para realizar las reuniones de seguimiento con nuestros equipos. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesita este hombre? Este hombre, primero de todo, necesita una solución. ¿Existe una solución a este problema? En base a nuestra experiencia, podemos decir que sí. No solo existe una solución. Existen múltiples soluciones. Como mínimo, una por cliente. En este caso, en el que nos vamos a enfocar, esta persona lo que necesita es una aplicación que tenga todas las funcionalidades integradas entre sí. Es decir, que actúe como una navaja suiza. Que tenga muchas funcionalidades y además que se puedan visualizar desde un punto de entrada. Sin necesidad de tener que recoger información de distintos sitios. Antes de entrar en detalle de la presentación, me gustaría comentaros algunas cosas de las aplicaciones estándares de Gira. Hemos dividido las acciones básicamente en cuatro grandes bloques. La parte de colaboración o documentación, la planificación, el control o el seguimiento diario y la operación o el día a día de los diferentes proyectos. Estos cuatro grandes bloques quedan cubiertos por las aplicaciones que vamos a ver en esta demostración. Confluence, Gira Software y Gira Service Desk. Para empezar a hablar de Confluence, primero me gustaría comentaros cuál es el propósito, la declaración de intenciones de Atlassian a finales de marzo del 2004 cuando lanzara la primera versión, la 1.0. Atlassian declaró que el propósito era construir una aplicación acorde a los requisitos de un sistema de administración de conocimientos empresarial sin perder la simplicidad de una potente wiki. Hoy en día ya vamos a la versión 5.9.8, 12 años después y sigue manteniendo esta apuesta por la gestión del conocimiento y la potencia de la wiki. Adicionalmente, y gracias a multitud de add-ons tanto gratuitos como de pagos como desarrollos a medida que se pueden aplicar y las integraciones con las diferentes herramientas Atlassian mediante AppLinks, Confluence puede ser muchísimo más. Esta aplicación permite centralizar el conocimiento, visualizar información, los diferentes gadgets de Gira y además sin la necesidad de tener que logarte en las dos aplicaciones. Con Confluence además nos podemos olvidar, si fuera necesario, de los documentos Word para generar documentos funcionales, técnicos, planes de pruebas o tomas de requisitos. Mediante creación de plantillas o bloquings globales podemos generar páginas con un esqueleto prefabricado que nos ayuda en la generación de estos documentos. No solo podemos generar documentación técnica, podemos generar esqueletos de cualquier cosa que necesitemos, sean actas de reuniones, sean datos de contacto de clientes o cualquier otro formato de página que se nos ocurra. Finalmente, indica que Confluence no es un gestor documental, aunque tenga trazas de gestión documental, como pueden ser el versionado de páginas, un versionado básico de documentos y el acceso a estos ficheros mediante WebTap. Jira Software, hasta la versión 6.4 de Jira, era un Ava, era Jira Jai. Ahora mismo es un producto, un producto propio. Jira Software está enfocado principalmente a los equipos de desarrolladores que trabajan con pizarras Kanban o Scrum en función del nivel de planificación que vayan a llevar. Sin embargo, y en base a nuestra experiencia, esto nos lleva a plantear su uso un poco más allá. Se puede realizar el trabajo de cualquier departamento mediante una pizarra Kanban. Gracias a la interfaz sencilla que tiene, donde cada columna puede ser un estado y los filtros rápidos que nos permiten visualizar más o menos información, podemos gestionar cualquier tipo de proyecto. No solo un proyecto de desarrollo, sino también el departamento de marketing o incluso el departamento legal. Adicionalmente, las pizarras Scrum permiten a los diferentes desarrolladores poder planificar sus tareas, poder ejecutarlas en Sprints y poder hacer un seguimiento de cuál es el estado de la iteración mediante gráficos, como por ejemplo el Bar Now Chart. Finalmente, Jira Service Desk también era un álbum hasta la versión 6.4 de Jira. Ahora mismo, Jira Service Desk a partir de la versión 7 ya es un producto en sí. Este producto sigue manteniendo los diferentes criterios que tenía hasta ahora y algunos nuevos. Básicamente, se divide en los siguientes bloques. Un portal de usuario donde cada proyecto Jira tendrá un portal un portal de usuario distinto que permite la generación de tickets. Permite a los diferentes clientes que no consumen licencia hacer un seguimiento de las diferentes peticiones y saber en qué estado se encuentra. Nos permite interactuar con el agente así como incluso, según se configure, poder transicionar la incidencia desde el punto de vista del cliente para poder cerrarla o poder reabrirla, si fuera necesario. Tenemos las colas de los agentes disponibles que nos permiten visualizar la información catalogada según necesitemos, los diferentes SLA's donde podemos establecer un inicio de contador, una pausa y un final, así como configurar los objetivos que sean necesarios asociándolos a un calendario laboral y a una zona horaria. Nos permite tener integrada una knowledge base en Confluence donde cuando el usuario desde su portal está abriendo una incidencia en función de cómo tenemos catalogado nuestra base de datos de conocimiento en nuestro Confluence nos permite mostrar sugerencias para resolución del ticket incluso antes de que se abra. Y finalmente tenemos un apartado de reporting que nos ofrece un seguimiento de equipos propiedades por SLA's, por piques criados y versos resueltos, nos permite en las últimas versiones establecer un reporting de satisfacción del cliente mediante una valoración de 1 a 5 e incluso una valoración de nuestra knowledge base en función de los usuarios que visitan las diferentes páginas así como la valoración que hacen sobre ellas y respecto también a las incidencias creadas. De esta manera nos permite poder mejorar esta base de datos de conocimiento y por lo tanto mejorar nuestra documentación. ¿Qué es lo que hemos propuesto para este webinar? Nuestra propuesta incluye herramientas de enlace en Jira Software, Jira Service Desk y Confluence como ya hemos mencionado así con la ayuda de diferentes app-ons que nos permiten ampliar las funcionalidades de estas aplicaciones. De este modo el jefe de proyecto el gerente o el socio no necesita depender de diferentes Excel o diferentes projects para poder centralizar la información. En consecuencia la información global siempre tiene el mismo sentido que debería tener. Se trabaja de forma homogénea y no es sustentable a interpretaciones de los diferentes equipos. En este caso y entrando en qué es lo que vamos a ver tendremos un primer punto de entrada que será Confluence. Gracias a la integración que tiene Confluence con Jira podremos visualizar la información del trabajo diario de los diferentes equipos. además Jira lo hemos ampliado gracias a la suite Tempo. Tempo Planner nos permitirá poder visualizar la planificación de nuestro equipo. Gracias al Tempo Folio podremos visualizar la gestión económica de nuestro departamento de nuestro equipo y con Tempo Timesheet podremos hacer un seguimiento de la cargabilidad de nuestro equipo. Tenemos BigGang que nos permite visualizar en formato Project las tareas de nuestro proyecto y finalmente por si aún fuera necesario podemos extraer un informe en formato Word de la información que tenemos en Jira de manera que si hay algún gerente o algún socio que necesita aún así trabajar con un Word aún así podemos realizarlo. Y sin más pasamos a la demostración en Google. Bien. Esto es nuestro espacio de Confluence. Hemos planteado el espacio de Confluence del siguiente modo. Es un solo espacio para un mismo departamento. No hay ningún tipo de problema en compartir espacio en función de si hay información más o menos susceptible o más o menos crítica. Gracias a los diferentes filtros y restricciones que podemos aplicar en las diferentes páginas la información puede estar disponible para los perfiles de personas que deseemos. Por lo tanto mezclar la información de dirección con la información de los desarrolladores o del equipo de Headdesk no debería ser problema gracias a la asignación de permisos de nuestro espacio y nuestras páginas. hemos planteado una primera página en la que mostramos información resumen que nos permite conocer cuál es la distribución de nuestra página para poder acceder fácilmente al contenido. Tenemos incluso un roadmap a alto nivel de cuál es la documentación que voy a generar en mi espacio para poder cumplir con tiempos. Información de los colaboradores de la misma página y acceso a los diferentes puntos críticos de Jira para poder consultar la información de forma rápida. En este caso nuestro manager ha generado diferentes páginas. Tenemos los diferentes KPIs de mi proyecto donde puedo extraer los diferentes gadgets y la diferente información de Jira y visualizarla directamente dentro de conference sin necesidad de acceder a la aplicación a Jira. Esta información se consulta a tiempo real y es tan sencillo como refrescarla y podemos ver la información actual de este mismo momento. Por lo tanto siempre estamos al tanto de qué es lo que sucede. Tenemos también información diferente también procedente de nuestro Jira. En este caso estamos utilizando diferentes gadgets de la suite Tempo que tenemos disponible en Jira para poder visualizar cuál es la carga y la planificación de mi equipo de trabajo. Así como visualizar el volumen de tickets total respecto a los abiertos que tenemos disponible para conocer un poco la volumetría del mismo. Gracias a la creación de las plantillas globales de los blueprints que tenemos disponibles en Confluence no sólo las que vienen por defecto sino también las que se puedan generar manualmente tenemos la posibilidad de poder generar la orden del día de nuestras reuniones donde gracias a poder citar a las diferentes personas que tenemos disponibles cada una de estas personas recibirá una notificación en su bandeja con la información que sea necesaria de esta página. Finalmente podemos generar reuniones donde podemos establecer no sólo una foto real de cuál es la planificación en cada uno de los momentos para tener una foto real de este momento sino también establecer las diferentes tareas que podemos asignar mediante la asignación a la persona para que le llegue la notificación de que en esta página se le ha asignado algo así como establecer una fecha límite. Tal y como comentamos al inicio podemos mezclar información diferente por lo tanto nuestro agente de GELDESP puede disponer de su información disponible en el mismo proyecto. En este caso tenemos disponible un diagrama que podemos editar en línea tenemos disponible un procedimiento así como una hoja de datos de contacto que hemos podido generar mediante una plantilla global que hemos generado nosotros manualmente. De este modo siempre seguimos un mismo criterio un mismo esqueleto y podemos disponer de nuestro conocimiento organizado de la misma manera. una vez dicho esto ¿cómo podemos visualizar la información dentro de nuestra aplicación GILA? ¿cómo trabajamos el día a día en nuestra aplicación? ¿qué hay detrás? Este es nuestro proyecto hemos creado dos cuadros de comandos dos dashboards donde podemos visualizar información distinta según necesitemos en este caso hemos creado el criterio es el siguiente tenemos una planificación de proyecto donde aquí disponemos la información en gana visible en cada uno en el mismo momento y diferentes gadgets que me facilita la suite tempo para visualizar la planificación bien sea por tareas bien sea por equipo de trabajo o bien sea por personas llegando incluso al detalle del tiempo incurrido en los diferentes en las diferentes fechas que configuremos también hemos generado diferentes KPIs que podemos tener en nuestro proyecto gracias a los gadgets que nos facilita GILA software junto con la aplicación GILA que ya viene por defecto podemos disponer de un gráfico de un pardon chart en el caso de que la estimación y la planificación se haya realizado de la forma correcta tenemos un gadget que nos facilita la información de los días restantes de nuestra interacción podemos visualizar también la información de las tareas creadas versus las tareas resueltas así como conocer cuál es la tendencia de crecimiento de nuestras tareas y visualizar la información en función de los criterios que nosotros deseamos en este caso podemos visualizar una tabla de las de las tareas de la criticidad de las tareas por personas asignadas o simplemente ver un listado de tareas o porcentaje de los estados de las mismas tareas por detrás que es lo que tenemos por detrás estamos trabajando con dos proyectos tenemos un proyecto de service desk y un proyecto de software service desk no lo vamos a ver en profundidad porque podríamos estar muchísimas horas hablando sobre él pero sí que podemos podemos indicar que tenemos un portal de usuario bastante mejorado en función de cómo estaba en las primeras versiones donde podemos catalogar las incidencias en función de los criterios que necesitemos así como podemos tener un espacio para poder anunciar lo que necesitemos para que los diferentes usuarios lo tengan visible cuando entren a su portada tenemos disponibles las diferentes colas de los agentes donde podemos clasificar la información y podemos visualizar de forma sencilla cuáles son las tareas las incidencias bloqueadas cuáles son las tareas más urgentes y poder visualizar los diferentes tiempos de resolución y por lo tanto podemos priorizarlos según necesitemos finalmente tenemos el apartado de los reports siguen estando los reports que teníamos hasta ahora de creados de sus resueltos por tiempos de resolución incidencias notificadas etc todo esto nos permite visualizar información para conocer tendencias y en consecuencia poder tomar decisiones en función de si tenemos muchas incidencias críticas si tenemos si la tendencia de incumplimiento de SLA cada vez es mayor etc además en las últimas versiones tenemos la satisfacción del usuario cuando una incidencia se cierra el usuario el cliente recibe un correo y mediante una valoración vía correo de 1 a 5 podemos saber cuál es la satisfacción por agente de estos clientes por lo tanto podemos tener un seguimiento y podemos mejorar y podemos tomar decisiones para poder mejorar la satisfacción de los clientes asimismo la base de datos de conocimiento que tengamos integrada en nuestro service desk nos permite conocer cuál es el uso de los diferentes artículos de confluence que se hayan realizado los vistos versus los que realmente te han solucionado alguna incidencia así como la efectividad de estos los que te han solucionado algún problema versus los tickets que se han generado pasamos a Gira Software Gira Software nos permite disponer de diferentes pizarras pizarras Kanban pizarras Scrum en este caso estamos mostrando en primera instancia una pizarra Kanban una pizarra Scrum perdón la pizarra Scrum estamos mostrando nuestro backlog ordenado por los diferentes proyectos y en función de la estimación de las diferentes tareas y la priorización que le hemos generado a las mismas tenemos una primera imagen de cuál es el grado de avance de nuestro proyecto de cuál es el porcentaje de tareas completadas dentro de nuestra iteración en curso podemos organizar la información en diferentes criterios en este caso la hemos agrupado por diferentes proyectos el proyecto beta el proyecto tareas internas así como visualizar la información de los diferentes repos que tenemos disponibles y no sólo a nivel gráfico sino también las diferentes tablas que tenemos disponibles donde nos muestra toda la información que necesitemos podemos disponer también el mismo proyecto puede tener una pizarra Kanban si así fuera necesario por lo tanto un proyecto podemos trabajar con tantas pizarras como sean necesarias si así fuera necesario en este caso nuestra pizarra Kanban muestra mucha más información organizada por proyectos también del mismo modo nos muestra las diferentes releases que hayamos generado en el caso de que se haya realizado alguna release y nos muestra unos repos más simplificados de nuestros proyectos esto para trabajar directamente con el proyecto pero las funcionalidades se amplían gracias al uso de BigGuard y de Tempo BigGuard para un proyecto de desarrollo al uso no es muy coherente utilizar BigGuard sin embargo hemos comentado que podemos utilizar una pizarra Kanban para un departamento de marketing un departamento de legal o lo que haga falta incluso para gestionar proyectos de definición si fuera necesario todos estos proyectos se pueden trabajar de forma mucho más sencilla con BigGuard este BigGuard estamos mostrando alrededor de unas 500 tareas a la vez por lo tanto estamos hablando de un Adon que es realmente potente que nos muestra la información que sea necesaria esta información no solo es no solo se puede mover y se puede replanificar de forma sencilla sino que además te permite la posibilidad de ampliarlo en fechas de reducirlo en fechas y también te permite el enlace entre diferentes tareas tal y como está configurado este Adon el enlace de las diferentes tareas implica que al replanificar la primera si fuera necesario se replanifica la siguiente de este modo y organizando nuestro BigGuard de forma correcta podemos tener nuestro proyecto como si estuviéramos trabajando con un proyecto adicionalmente podemos ver el grado de avance de las diferentes tareas para poder tener un conocimiento de cuál es el grado de avance de nuestro proyecto Tempofolio Tempofolio nos facilita la gestión económica de nuestro proyecto como hemos comentado anteriormente en este caso nos muestra una primera pantalla con un dashboard inicial donde nos muestra la información resumida de nuestro proyecto con diferentes conceptos todos estos conceptos son cálculos y fórmulas matemáticas que ya vienen predefinidas y vienen explicadas por lo tanto no nos estamos inventando la información los datos son los que son están todos los datos a nivel de costes ingresos e incluso una predicción a futuro en función de cómo estamos evolucionando y cómo estamos trabajando la información se organiza por roles y por personas esta información nos permite que podamos empezar a planificar nuestros costes los que tenemos previstos a medida que vamos trabajando con la aplicación y la herramienta se van imputando horas y se va trabajando de forma normal podemos visualizar cuáles son los costes reales y actuales en este mismo momento y de este modo podemos visualizar la predicción a futuro de nuestro proyecto no solo los costes tenemos exactamente lo mismo con los ingresos podemos estimar cuáles son los ingresos no solo a nivel de roles sino a nivel por ejemplo de venta de licencias a nivel de lo que sea en función de cómo vamos trabajando podemos visualizar los ingresos reales y actuales y también podemos disponer de una predicción a futuro de los diferentes ingresos si esto fuera poco podemos disponer de reports que nos dan aún más información de nuestro proyecto todo esto como ya he dicho anteriormente estamos utilizando fórmulas y cálculos fórmulas y cálculos ya predefinidos y que ven explicados en la propia aplicación a nivel de planificación y cargabilidad de nuestro equipo utilizamos Tempo Planner y Tempo Timesheet ambos dos Alons se integran de forma muy fácil y muy nativa con Giga Software en este caso para planificar las tareas de nuestras personas de nuestro equipo tenemos Tempo Planner podemos visualizarlo en diferentes formatos en formato Canva podemos visualizar y planificar incluso el backlog de nuestra 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 o visualizar la información en línea temporal donde aquí tenemos los diferentes los diferentes proyectos las diferentes tareas y es tan sencillo como arrastrarla y ubicarla en tiempo esta tarea se puede alargar en tiempos o se puede reducir en tiempos y nos permite incluso ver la cargabilidad de esta persona planificada en este caso a esta persona le hemos planificado un 200% de trabajo en esta jornada por lo tanto podemos visualizar de forma muy sencilla si nuestro equipo está muy saturado o está menos saturado y por lo tanto podemos distribuir mejor la carga de trabajo dentro de nuestras de las personas que lo integran comentar también que para poder ver la cargabilidad exacta de nuestras personas tenemos tempo time time desde el time tracking y mediante la asignación temporal que nosotros establezcamos podemos llegar al detalle de las horas imputadas al día versus las planificadas en este caso vemos que se han introducido 6,5 horas este día de las 8 planificadas por lo tanto aquí tiene todavía un tiempo disponible para poder trabajar así como otros días esta persona tiene una carga de trabajo excesiva por lo tanto también se marca en rojo este álbum nos permite muchísimas más vistas nos permite la vista en calendario para poder visualizar el desglose por día o incluso si hiciera falta un listado que nos detalla exactamente todo lo que sucede de tiempo estimado versus el restante y el trabajado finalmente comentar que si hiciera falta tenemos disponible también la posibilidad como hemos comentado antes de extraer información en Word de todo lo que tenemos disponible en nuestra aplicación en este caso nuestro proyecto nuestro proyecto de software le hemos agregado un report hecho con Intelligent Reports y con una acción tan sencilla como lo que acabamos de realizar podemos extraer la información en función de la plantilla que le hemos adjuntado en este caso ¿qué es lo que he hecho? hemos utilizado una plantilla estándar nuestra corporativa y hemos indicado en la aplicación aquellos puntos de nuestra plantilla que queremos sustituir por información de la aplicación ¿qué acciones podemos llegar a realizar? podemos modificar imágenes es decir podemos agregar imágenes de nuestra aplicación de Gira dentro de nuestra plantilla con el tamaño que nosotros le indiquemos podemos agregarle el nombre del proyecto el nombre del equipo incluso el nombre de las personas y el correo electrónico de las mismas podemos agregar un listado una tabla con la información que nosotros necesitemos aquí he cogido esta información como podría haber utilizado cualquier otro campo que tuviera dentro de mi Gira puedo combinar información de distintos campos en una sola tabla donde puedo utilizar mi identificador de la ISU junto con su SAMAN establecer las fechas en función del criterio que yo le establezca no como me dejan dadas en la aplicación puedo agregar gráficos que estos gráficos son totalmente personalizables y trabajables desde la aplicación desde mi Word y con información real de la aplicación adicionalmente me permite poder extraer información poder hacer cálculos y poder hacer operaciones matemáticas en este caso utilizando las horas que hemos trabajado por un precio que yo le marque a la hora puede llegar incluso a saber cuánto me ha costado a mí poder solucionar los errores en un periodo de tiempo podemos extraer cualquier tipo de gráfico como ya hemos comentado y aún más tablas en cuestión de menos de 30 segundos he generado un documento Word de 77 páginas con la información que yo he necesitado extraer por lo tanto y como resumen podemos decir que no solo que podemos trabajar diariamente los diferentes equipos en nuestra aplicación en nuestro Jira y de forma muy sencilla como responsables de equipo podemos visualizar y podemos seguir la información desde un solo punto podemos visualizar la información desde nuestro conference podemos centralizar nuestro conocimiento en nuestro conference y si aún así hiciera falta trabajar en papel como puede ser el caso de muchos gerentes por disponibilidad por viajes por aprovechar el tiempo que estamos viajando en nuestros taxis podemos incluso visualizar la información en formato Word dicho esto pasamos al turno de preguntas que estaremos encantados de responderos pues muchas gracias Francesc muchas gracias Irene efectivamente vamos a pasar al turno de preguntas hemos ido recibiendo ya unas cuantas voy a ir leyendo despacito y vamos a ir contestando uno a uno a ver si podemos contestar a todas comenta un oyente habéis hablado mucho de tempo durante todo el webinar soy usuario de Jira y de Confluence y quisiera saber realmente quienes son como licencian los add-on etc pues tempo se licencia como todos los add-ons del marketplace van en función de los usuarios de Jira y tempo es una suite muy completa tempo tiene tanto folio que es el que hemos visto hoy a nivel de gestión del portfolio y la gestión económica tenemos tempo timesheets para controlar el reporte de horas tempo planet para la planificación de los proyectos y alguno más entonces en función del número de usuarios que tengamos en nuestro Jira es la licencia que debemos comprar y a partir de aquí elegimos el producto que más adapta nuestras necesidades y lo desplegamos tempo y edad de sistemas somos partners desde hace mucho tiempo con lo que para cualquier duda nos la pueden hacer llegar y entonces ampliaremos esta información muy bien vamos a seguir otra pregunta el concepto de proyecto es el de Jira o podría ser un conjunto de entradas basadas en una consulta JQL Ana por casualidad han dicho si este concepto de proyecto estamos hablando dentro de un proyecto Jira o de un proyecto Service Desk solamente especifica Jira no especifica más está contestando Jira toda esta toda la información que hemos visto a lo largo del webinar está pensando en proyectos Jira que pasa que eso no quiere decir que nos tengamos que encorsetar a un proyecto Jira sino que podemos trabajar con varios a la vez en ese caso habría que plantear una solución no tan salida de la caja como la que hemos visto hoy pero evidentemente se podría hacer sin muchos problemas el concepto proyecto como ha comentado Irene estamos trabajando sobre el concepto proyecto de la propia aplicación sin embargo podemos trabajar con cualquier tipo de tarea de issue y en este caso el proyecto puede ser simplemente una consulta JQL como bien comentaba en cada situación podemos establecer la solución que fuera necesaria vale tenemos aquí una asistente que primero te felicita Francesc porque considera que estaba muy clara la ponencia y tiene tres preguntas entonces voy a por la primera vale en cuanto a la herramienta de colaboración Confluence es posible como otras aplicaciones tipo Stack el acceso mediante apps en Android iOS o Windows Phone que resulta tan útil para aquellos que tenemos que viajar bueno respondiendo a la primera antes de nada primero gracias y segundo sí Confluence es una aplicación que se puede visualizar desde desde un móvil fácilmente en todo caso indicar que no solo podemos visualizarlo tal cual viene sino que además se pueden aplicar hay diferentes addons que te permiten aplicar temas sobre los diferentes espacios por lo tanto también podemos incluso aplicar estos mismos addons que te permiten modificar la apariencia y también adaptarla a los diferentes entornos que ha aumentado la segunda no es tanto una pregunta es más una observación comenta BigGant o Tempo es o ha sido empleado en algún entorno ágil porque recuerda en cierta manera metodología clásica waterfall sí también decir que por la parte del Tempo sobre todo el Tempo Planner sí que trabaja con el concepto ágil y de hecho tiene incluso sus propias pizarras no tanto en el caso de BigGant que sí que es verdad que está pensando más para hacer una gestión más clásica con el Gant típico al que sí que estamos más acostumbrados ¿Quieres añadir algo Francesc? No, no es tal cual es lo que he comentado hemos mostrado las diferentes posibilidades para gestionar un proyecto de forma ágil y un proyecto de forma más clásica para poder abarcar todas las posibilidades muy bien y ya la tercera pregunta de este asistente es la siguiente BigReport ¿qué tipo de proyecciones financieras o ratios emplea para hacer la predicción a futuro que comentabais? Bueno las fórmulas es lo que he comentado tienen indicadas no solo en la propia aplicación sino además en la documentación las fórmulas ahora mismo no voy a parar a explicarla una por una pero vamos que están disponibles en la documentación de Tempofolio y cualquier duda consulta sin ningún problema nos ponemos en contacto y lo explicamos en más detalle Otra pregunta no habéis hablado del overhead ¿qué cuesta mantener todas estas aplicaciones al día? No supone un exceso de carga adicional en la propia aplicación como tal al final estamos utilizando una misma instancia de Jira y está todo integrado en la misma la carga de trabajo no viene tanto por la cantidad de addons que podamos estar utilizando sino por la cantidad de información que tengamos en ella Jira es parte de la base en que tenemos una base común que sería la base de Isus que son las diferentes tareas que forman el proyecto y lo que hemos intentado hacer en este webinar es poner addons que exploten esa información y nos dé el máximo rendimiento evidentemente no todos los perfiles que participen en un proyecto tienen que conocerla toda sino que cada persona tiene el addon que necesita y la información que necesita y entonces cada uno recibe exactamente lo que le importa para su trabajo ¿qué pasa? que al ver hoy una visión global sí que parece que estamos utilizando muchas herramientas mucha información y que hay que manejarla toda no es del todo cierto o sea parte sobre de la misma base todo y además cada uno tiene su propia pantalla de información indicar además que la suite Tempo así como BigGant tiene la posibilidad de establecer permisos de manera que no todo el mundo tiene la necesidad de verlo tal y como comentaba Irene de acuerdo gracias otra pregunta esta persona querría saber qué valor aporta el plugin BigGant sobre otros del mercado como por ejemplo el de Gantt Chart for Jira y otra pregunta relacionada que ya os comento a la par cómo gestiona BigGant tareas que requieran más de dos niveles de anidación respecto a la segunda pregunta cómo trabaja con n niveles de aplicación bueno simplemente comentar que si tienes dos tres cuatro cinco tareas enlazadas una detrás de otra el hecho de replanificar la primera hace que se replanifiquen todas las demás disculpa creo que esta no era la pregunta dice cómo lo gestiona yo creo que lo que se refiere es que internamente dentro de Jira lo está gestionando a través de enlaces entre las diferentes issues evidentemente Jira no tiene múltiples niveles con lo que lo que hace es relacionarlos con lo que respecta a la primera pregunta que preguntaba a ver qué valor aportaba BigGAN frente a otros como por ejemplo Ganchart hay que decir que la potencia de renderizado que tiene BigGAN frente a los otros no tiene nada que ver en el ejemplo que nos presentaba Francesc estábamos viendo un proyecto que tenía bastantes tareas los otros addons que hay en el mercado la verdad es que cuando tiene que presentar todo esto tiene ciertos problemas de rendimiento cosa que no pasa con BigGAN que tiene un plan muy muy potente a nivel de gestión de grandes volúmenes de tareas que al final es lo que acaba sucediendo en todas las organizaciones finalmente y para añadir un poco a la segunda pregunta que comentaba Irene efectivamente lo trabaja con tipos de enlace de inicio inicio fin fin inicio fin fin que se agregan a los diferentes tipos de enlaces que ya vienen predefinidos en la aplicación y en la replanificación de las diferentes tareas se modifican los valores de los campos de inicio y fin que se hayan configurado en la replanación este propio addon tiene sus propias pantallas de configuración y demás por lo tanto en función de cómo se planifique se modifica la información otra pregunta se ha hablado de las pizarras Kanban y Scrum a nivel de proyecto de Jira pero en Jira Agile se podían generar de forma transversal afectando a varios proyectos esto se puede realizar con Jira software si si esto sigue funcionando exactamente igual puedes generar pantallas Kanban puedes generar boards Kanban y Scrum no solo de un solo proyecto sino de un filtro existente o sea que puedes utilizar uno o más proyectos sin problemas ¿hay integración entre Microsoft Project y BigGAN para poder importar proyectos como entradas de Jira? por defecto no lo que sí que se puede hacer es pasar la información de Project a un formato que BigGAN entienda nosotros siempre lo que recomendamos es si el Project es innegociable pues evidentemente entonces hay que hacerlo de esta manera pero lo que nosotros recomendamos siempre es crear el GAN directamente en BigGAN y no tener que hacer integraciones en ese sentido que siempre son mucho más costosos nuestro asistente completaba su pregunta diciendo que si era similar a The Connector no no en ningún caso es similar a The Connector hay que hay que pasar el Project a un formato que BigGAN pueda entender hola comenta otro asistente para realizar las imputaciones de horas hay que utilizar el Timesheet ¿sirve para un modelo que no sea Agile? ¿el mismo Timesheet hace traducción de horas a costes o es necesario otro plugin? Este álbum se puede utilizar sin problemas en un entorno que sea Agile o no simplemente en un entorno ágil para poder planificar tu backlog necesitas hacer una estimación de las diferentes tareas ya sea en horas o sea en puntos de historia a partir de aquí para poder mejorar esta estimación los diferentes componentes del equipo necesitan sería necesario y recomendable imputar estas horas no necesitas utilizar este álbum para poder imputarlas pero sí que te permite poder tener una trazabilidad y un seguimiento mucho más eficiente y me dejo una pregunta que has comentado sí además añadir que para utilizar Tempofolio no es imprescindible utilizar Timesheets se puede utilizar la imputación de horas que ya lleva por defecto Gira que pasa que Timesheets facilita todo este proceso pero solo lo facilita no está añadiendo una funcionalidad que Gira no tenga gracias en Gira Software existen unos proyectos business mi pregunta es si Atlassian trabajará en esta línea más puesto que esta persona se está planteando migrar todos los procesos de la empresa a proyectos Gira Business ¿qué opinión tenéis sobre este tipo de proyectos? al ser partners de Aldassian tenemos evidentemente contacto directo con Aldassian para este tipo de cosas una de las cosas que nos han comentado es que los proyectos de tipo business son propios de Gira Core no tanto de Gira Software que están más pensados para desarrollo ¿qué pasa? que Gira Software incluye ambas tipologías de proyectos pensando en el futuro Aldassian va a evolucionar los dos los dos productos por separado lo que ahora estamos acostumbrados a trabajar en Gira Software seguirá así y los proyectos de business vivirán en Gira Core y tendrán otra evolución distinta si sus proyectos de business nunca 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 tendrán desarrollo nunca 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 tendrán despliegues ni versiones ni nada parecido a esto que estoy comentando entonces es una gran idea pasar a Gira Core y trabajar con Gira Core si no si va a hacer desarrollos con ellos o va a tener proyectos mixtos entonces yo le recomendaría Gira Software en el futuro en muy breve si por un casual le gustan las pizarras Gira Core los incluirá con lo que mi recomendación es en base a lo que decía si son proyectos de business Gira Core y si son proyectos de software Gira Software siguiente pregunta nos comenta un oyente para aquellos que tengamos Gira Hosted los requisitos de hardware se incrementan mucho al hacer uso de los plugins que hemos visto en la demo y especifica un poco más la duda es comenta que habéis apreciado en la mayoría de clientes han precisado escalar su arquitectura de hardware para su correcto funcionamiento o con la arquitectura actual ya les han funcionado los plugins con un buen rendimiento lo más importante cuando se empieza con una instalación de Gira hablamos de Gira pero podemos incluir en el mismo software conference cuando utilizas una aplicación de Atlassian es hacer una buena toma de requerimientos inicial y una buena gestión de la demanda sabiendo cómo se va a utilizar y cuál es la previsión se puede hacer una se puede ya plantear una arquitectura ya recomendada por Atlassian bueno Atlassian tiene una página donde en función de una serie de criterios se establece unas recomendaciones en este caso nos hemos encontrado más de un cliente que hemos tenido la necesidad de ampliar por la volumetía de usuarios de issues o de proyectos que se han generado pero nunca por la carga por el añadir más funcionalidades como pueden ser añadir una la suite de tempo ubicada más preguntas vamos a ver cómo podemos optimizar estos últimos siete minutos es posible conocer la cargabilidad a nivel de un área de la compañía con todas las personas de dicha área no a nivel de proyectos especifica sí precisamente tiempo planner permite crear equipos de trabajo estos equipos de trabajo pueden estar en uno o en varios proyectos y es ese lado en el que nos permite ver la cargabilidad no es relativo al proyecto sino relativo al equipo entonces en ese equipo nosotros configuraríamos pues eso el nivel de cargabilidad que queremos ver sobre qué personas incluso podemos ir más lejos y te permite visualizarlo incluso por clientes y cuentas Siguiente pregunta ¿se ha comentado finalmente el plugin EasyBy no sé si lo pronunció correctamente EasyBy EasyBy vale ¿Perdón? ¿que si lo habéis comentado finalmente durante el webinar o tenéis algo que comentar al respecto? Al final no se ha comentado por una cuestión de tiempos pero al final es un add-on que también nos puede facilitar la extracción de diferentes informes de forma sencilla desde la propia aplicación no tiene en todo caso imagino que en otro webinar o en otro entorno podremos hacer el ademo sobre este add-on Otra pregunta ¿el trabajo con documentos compartidos de Confluence no es 100% en tiempo real? Es decir ¿no es un documento compartido que se modifica en tiempo real como por ejemplo Google Docs y a veces juega malas pasadas cuando hace un merge de lo modificado? ¿Evolucionará Atlassian en esta línea? Sí de hecho va a sacar va a sacar una versión de Confluence nueva en muy muy breve mejorando esto Otro de los grandes puntos que tiene en el tintero Atlassian es la poder editar offline y cuando tengas conexión que se cargue es otro de los grandes objetivos que tiene en el punto de mira y poquito a poquito irá trabajando en todas estas funcionalidades sí que es verdad que hay muchas veces que nos encontramos que los clientes no quieren abandonar Google Docs precisamente por eso porque en ese sentido Google Docs ofrece funcionalidad que no ofrece Confluence entonces lo que hacemos es integrar ambas soluciones para coger lo mejor de cada uno Gracias Irene últimas preguntas ¿es posible cambiar los estilos en Confluence para adaptar el interfaz de usuario a la guía gráfica corporativa de la empresa o simplemente para hacerlo más atractivo? Sí, sí, sí no hay ningún problema no sólo con la funcionalidad estándar que te ofrece la aplicación sino que además tenemos otras aplicaciones que te permite modificar como he comentado antes el tema de la propia aplicación AdWords como por ejemplo el Refine Theme o Prefit Theme nos ofrecen estas posibles funcionalidades además siempre está la posibilidad de poder hacer un desarrollo que nos modifique la apariencia gráfica de la propia aplicación Bueno pues vamos a pasar a la última pregunta en el webinar hemos mostrado Gira y Confluence en sus últimas versiones la persona comenta que tienen en su empresa la versión Gira 6.3 y Confluence en la 4.4 si sería muy complicado por tanto esa es la pregunta actualizarla a las últimas versiones No técnicamente no es complicado y ya hemos hecho esta acción y esta operativa en diferentes clientes no con estas versiones exactas quizás pero ya hemos realizado estos upgrades en distintas ocasiones comentar que hay cosas que sí que hay que tener en cuenta antes de hacer algo de esta importancia en función de la cantidad de información que tengamos en la aplicación como por ejemplo hay que preguntarse si tenemos si tenemos addons de terceros como por ejemplo pueden ser Tempo pueden ser Vincar y si estos addons son competibles con las últimas versiones que queramos actualizar también tenemos que tener en cuenta si tenemos desarrollos a medida dentro de esta aplicación que deban contemplarse en las últimas versiones deban contemplarse si son compatibles ver si estos addons en futuras actualizaciones son gratuitos o pasan a ser de pago y diferentes otras y diferentes otros conceptos que hay que tener en cuenta pero vamos en principio si es posible no es muy costoso pero en todo caso lo que recomiendo es que en función de la importancia que le deis a vuestras aplicaciones que contéis con la ayuda de algún experto pues muchas gracias a los dos no se nos han quedado ninguna pregunta en el tintero con lo cual pues vamos a ir cerrando aprovecho para comentaros que en los próximos días subiremos el vídeo del webinar a nuestro canal youtube por tanto podréis reescucharlo y atenderlo tranquilamente y os animo pues a asistir al próximo webinar whatsapp in tech lo tenemos previsto para el 19 de mayo y tratará de desarrollo móvil con back end pero sin servidores descubriremos lo que significa esto exactamente os agradecemos vuestra presencia una vez más y vuestra participación activa y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima